El señor Alberto Bolívar Tocto Sánchez, de 42 años de edad, en días anteriores sufrió una recia caída cuando subió a equiparse para salir a trabajar, rodando 4 metros aproximadamente del segundo piso, lo que le ocasionó un trauma raquidio medular, siendo trasladado para los primeros auxilios al Hospital San Vicente de Pabul. Y por la gravedad de las fracturas, fue llevado inmediatamente al Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, ingresando el día 15 de enero hasta la fecha actual, cuyo pronóstico es reservado. Los familiares de un Alberto Bolívar se encuentran en la angustia y desesperación por los gastos onerosos que tienen que hacer para la compra de medicamentos, aunque ellos saben que quedará parapléjico por la gravedad de las fracturas de la cabeza y la cerviz, lo que hasta la presente no puede digerir los alimentos. Por este motivo solicitan al gran corazón y la solidaridad de los pasajeños a poner un granito de arena para solventar los gastos de este humilde hombre que se encuentra en el lecho del dolor y que sólo la voluntad de Dios y la fe pueden mejorar la salud y reunirse lo más pronto posible con los suyos.